Epidemia de amor tiene más de un año y medio funcionando como equipo. El mismo tiene como finalidad mostrar el amor de Dios a través de diferentes acciones. Llevan atención, alimentos, ropa y juguetes, y a su vez hacen un acompañamiento continuo a pacientes dentro de los hospitales. Somos un grupo de voluntarios que estamos determinados a predicar el amor de Jesús. Se llama Epidemia de amor por un proceso que vivió mi familia con la niña más pequeña. La tuvimos hospitalizado un tiempo acá en el Hospital Victorino Santaella y acá nace la preocupación de ver la necesidad de todas las personas que llegaban acá al hospital. Esta actividad se ha llevado a cabo en varias ciudades principales del país como Ciudad Bolívar, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Los Teques y Caracas. Actualmente cuenta con más de 100 voluntarios de diferentes edades distribuidos en distintos hospitales. Sin embargo, su inicio fue con solo 12 voluntarios. Epidemia de amor es un grupo de voluntarios que deciden amar al prójimo, no solamente con palabras sino amarlos con acciones. Nace aproximadamente dos años, es un grupo de voluntarios de todas las congregaciones. No solamente son gente cristiana sino son gente que queremos aportar, aportar, no con palabras sino aportar con de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos, aportarle al prójimo. A través de cada jornada se ha logrado alcanzar entre 120 y 300 personas por actividad. A través de entrega de alimentos, artículos personales, entre otros. Cada jornada cuenta con varios coordinadores por ciudad. Antes de llegar aquí, epidemia de amor, veía la necesidad grande que hay cuando las madres dan a luz. Esa necesidad de ropa, de medicamento, de ese apoyo espiritual que les hacía mucha falta. De una forma u otra, pues vemos que Dios quiso hacer algo acá y nos permitió llegar aquí con epidemia de amor. Cada visita al hospital permite a la Iglesia de Cristo crear lazos de amor y amistad con las personas que permanecen allí, sembrando en ellos esperanza y compartiendo el mensaje de la fe. Creo que lo más difícil es cuando quieres volver a visitar a un paciente y te enteras, como en el caso de hoy, que una de las personas que viniste a ver ha fallecido y que la historia de la madre te afecta un poco más. Que te encuentras atada de repente porque quieres comunicarte con ella porque sabes que en este momento necesita más del amor de Jesús y sentirnos nosotros sensibilizados a ello, de darle ese amor que ella necesita tener en este momento. Es así como Venezuela se encuentra experimentando y compartiendo del Evangelio y su amor a través de acciones y detalles donde más lo necesita. Reportó para Mundo Cristiano Dulce Rivero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina